Una recompensa hasta de 20 millones de pesos anunció la Secretaría de Gobierno Municipal a quien dé información que conduzca a los responsables del asesinato de Fernando Armenta Herrera de 55 años ultimado a bala a manos de sicarios motorizados vestidos de domiciliario mientras se encontraba en una vivienda ubicada en el barrio Don Alberto de Valledupar. Como Fernando Armenta fue identificado el hombre asesinado a tiros por un sicario motorizado vestido de domiciliario Fernando Augusto Armenta Herrera de 55 años de oficio manager de agrupaciones vellenatas hechos sucedidos a las 8 de la noche del pasado 7 de mayo en la terraza de la vivienda en la manzana 155 casa 25 del barrio Don Alberto cuando departía en una parranda junto a un grupo de amigos y familiares en el cumpleaños de un hermano. Fernando Augusto Armenta Herrera fue llevado de urgencia hasta la clínica de Valledupar donde llegó sin signos vitales. Testigos del hecho manifestaron que el sujeto llegó al lugar y sin mediar palabras realizó 5 impactos de arma de fuego. La SIJIN practicó la inspección técnica del cadáver y lo remitió hasta la morgue de medicina legal de la ciudad de Valledupar para la respectiva necroxia. Las autoridades iniciaron la correspondiente investigación para establecer las causas y autores del crimen. Distribuidora Farmacentro Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro Distribuidora Farmacentro